te pillé curiosito curiosita sé que estás ahí esperando que empiece una nueva lección de inglés bienvenido un día más al canal mi nombre es paloma y hoy vamos a enfrentarnos a un tema que hace unos días os consultaba en la comunidad del canal y que según vuestras respuestas pues digo pues venga pues vamos a hacer un vídeo sobre este asunto os preguntaba si queríais que hiciésemos un vídeo que tratase sobre futuro perfecto y futuro continuo en inglés las respuestas han sido bastante positivas así que antes de empezar a verlos conjuntamente comparándolos viendo cuándo usar uno y cuándo usar otro vamos a ir pasito a pasito como siempre hacemos aquí en el canal y vamos a empezar viendo primero uno luego otro para después hacer un vídeo comparativo un vídeo en el que os enseñaré a distinguir muy bien cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro hoy es el turno del futuro perfecto future perfect en inglés vamos a verlo vas a ver como siempre que es un tema mucho más sencillo de lo que parece así que sólo falta que tú te prepares cojas lápiz y papel te pongas la pila porque despegamos ya mismo con esto del future perfect bueno curiosillos nos vamos a centrar hoy en el futuro perfecto porque lo que vamos a hacer es estudiarnos muy bien la base de tanto el futuro perfecto como el futuro continuo para más adelante hacer un vídeo comparando ambos tiempos y aprendiendo a distinguir cuándo debo utilizar uno y cuando debo utilizar otro como siempre paso a paso vamos a ir cogiendo buena base de ambos vamos a ir entendiendo muy bien y trabajando muy bien primero uno y luego otro para después ya empezar a hacer mezclas vale entonces futuro perfecto en qué consiste este tiempo verbal pues es un tiempo verbal obviamente que me habla del futuro pero lo que me expresa es una acción que se va a terminar que se va a estar completa en un momento del futuro habrá terminado en un momento del futuro o antes de un momento del futuro por eso os pongo aquí uses finished action in a future time or before a future time en español es lo que expresamos diciendo mañana habré terminado mis exámenes por ejemplo o para el verano ya habré aprobado el carnet de conducir bien como veis se forma con el verbo abre habrás habremos sabrán es decir el verbo haber en futuro seguido del participio porque el participio otra vez porque estamos hablando de un tiempo perfecto va a tener dos partes bien la parte del futuro que la voy a hacer con un will y siempre va a ser will have en este caso y la parte perfecta que es la que me indica que la acción está terminada que es un participio lo que en español acaba en ado ido en inglés como lo hacemos verbos regulares acaban en de verbos irregulares la tercera columna de la famosa horrible lista que nos tenemos que aprender de verbos irregulares aquí no me detengo demasiado porque entiendo que ya os lo sabéis muy bien que para eso también tenemos un vídeo en el canal sobre los verbos irregulares bien construcción por lo tanto va a ser mi sujeto siempre tiene que haber un sujeto en inglés después voy a poner will have esto por supuesto lo vamos a poder contraer este will sabéis que se puede contraer i'll you'll him she'll bien seguido de have siempre will have y mi participio vamos a hacer una frase en positivo la misma frase en negativo y vamos a hacer la pregunta también a ver cómo hacemos esto del futuro perfecto tanto en positivo o en negativo como en pregunta bien por ejemplo frase positiva en verano habrás terminado tus exámenes pues vamos a poner you ahora necesito el will have ya tengo mi sujeto que es you will have que lo puedo contraer y decir you'll have me falta el participio del verbo que quiero indicar en este caso terminado terminado finished you'll have finished que es lo que habrás terminado your exams cuando in summer como os decía el verano summer es un tiempo futuro entonces estoy expresando una acción que estará finalizada en un tiempo futuro habrás terminado tus exámenes en verano también puedo expresar antes de un tiempo futuro es decir que yo podría decir you'll have finished your exams before summer sería otra opción antes del verano habrás terminado tus exámenes ¿hasta aquí bien? bueno ya sabéis que si hay dudas me lo dejáis ahí en los comentarios que yo tan pronto como pueda ya sabéis que os contesto negación ¿cómo vamos a hacer la negación del futuro perfecto? pues muy fácil ¿quién manda aquí? el participio no cambia es siempre el mismo el have puede ser has pues no en este caso no ¿por qué? porque va detrás de un will y el will siempre hace que sea have y que el have sea invariable en este caso entonces ¿qué es lo único que puedo negar? el will igual que cuando hicimos el futuro simple vimos que en negativo era will not y la contracción de will not es won't entonces eso es lo que voy a negar mi frase va a ser exactamente igual pero voy a decir en lugar de you will voy a decir you won't have finished your exams y puedo repetir in summer o before summer no habrás terminado tus exámenes en verano o antes del verano vale hasta aquí creo que bastante sencillo preguntas pues muy sencillo también porque ¿cómo hacíamos las preguntas en futuro simple con will? colocando el will delante ¿verdad? yo tenía mi frase positiva como en este caso you will have yo tengo un you will have del finish nos vamos a olvidar entonces ¿qué era lo que hacía? colocar el will delante ¿verdad? pues es lo mismo lo mismo chicos vamos a decir will you have finished your exams in summer o before summer si os fijáis lo único que he hecho ha sido colocar este will aquí delante lo tenía justo detrás del sujeto ¿bien? y lo único que he hecho ha sido teletransportarlo ahí delante para indicar que lo que viene es una pregunta ¿cómo contestamos? yes I will en caso de ser positivo o no I won't escribo muy mal desde este lado pero es que si me pongo en este otro voy a hacer sombrita entonces para que lo veáis bien bueno pues estos son los usos y la construcción del futuro perfecto vamos a ver unos poquitos de indicadores esos indicadores que siempre os doy que os dan la pista de qué tiempo verbal utilizar y vamos a hacer algunos ejemplitos juntos fijaos que casi siempre todos los tiempos verbales tienen una serie de expresiones expresiones adverbiales generalmente que nos indican el uso de ese tiempo verbal yo siempre os digo que son indicators para que cuando tengáis exámenes de tiempos verbales reconozcáis rápidamente cuál es el tiempo verbal que tengo que usar en cada momento bueno pues con el futuro perfecto también hay estos indicadores qué tipo de expresiones son las que me puedo encontrar a la hora de utilizar el futuro perfecto bueno pues como vamos a hablar de un tiempo futuro me voy a encontrar expresiones como this time next week o this time next year o this time next monday es decir a estas alturas la semana que viene o a esta hora el año que viene a estas alturas el próximo lunes esto quiere decir antes del 2025 para el 2025 ya habrá sucedido algo o sea antes de que llegue el 2025 este by es casi casi lo mismo que in pero me indica cierta antelación entonces by 2050 para el 2050 pues yo ya estaré muy mayor by three o'clock para las tres ya habré terminado la comida by this evening es decir esta tarde antes de esta tarde para esta tarde ya habremos hecho tal cosa más expresiones before 20 24 antes del 2024 o before tuesday o before july o before next month vale in five years time en cinco años habré finalizado mi carrera por ejemplo o in ten years time en diez años pues mi hijo estará en la universidad ojalá in two weeks en dos semanas vale todo esto son expresiones típicas que utilizamos con el futuro perfecto vamos a ver un par de ejemplos a ver qué tal nos sale by the end of the year para finales de año esto quiere decir antes de que acabe el año y lo que quiero expresar es abre ahorrado 300 dólares cómo pondremos esto tengo mi sujeto hemos dicho que para hacer futuro perfecto necesito sujeto will have y participio vale el sujeto ya lo tengo voy a poner el will have i will have y el participio del verbo que os indico aquí que en este caso es ahorrar saved es un verbo regular pues únicamente le añado la de al final by the end of the year i will have saved 300 dólares sencillito vamos a ver la siguiente scientists develop es el verbo que tengo que poner en el futuro perfecto a new vaccine before 2027 es decir que los científicos y quiero expresar que habrán desarrollado una nueva vacuna antes del 2027 ¿cómo ponemos esto? pues de nuevo tengo mi sujeto que en este caso son los scientists vamos a poner will have y esto quiere decir habrán they will have scientists will have past participle del verbo develop que es regular pues le añado una ed y así quedaría mi verbo en future perfect scientists will have developed a new vaccine before antes de 2027 antes del 2027 ya está este es nuestro tema del futuro perfecto sabemos cuándo se usa expresamos acciones que habrán finalizado en el futuro o antes de un momento del futuro sabemos cómo se construye will have con nuestro participio pues ahora sólo toca practicar y para eso ya sabes que te dejo aquí en la descripción del vídeo un link que te va a llevar a una página web donde puedes hacer ejercicios online así que ahora sólo falta que lo trabajes muy prontito os pongo el futuro continuo para que aprendamos a distinguir ambos por supuesto cualquier duda cualquier pregunta me la comentas que me encanta que me dejéis comentarios y si no te has suscrito pues a qué esperas que te lo vas a perder que si te suscribes el propio youtube te va a avisar cuando ponga la próxima lección así que venga dale click al botón dale a la campanita para que te avise y nos vemos muy prontito en la próxima lección hasta pronto a la campanita para que te avise